Parece increíble por la distancia que divide Checoslovaquia o República Checa hoy día con América Latina, pero la solidaridad era enorme, enorme. Vemos en México, en Brasil, en Lima, Perú, en Santiago de Chile, en Uruguay, en otros países, tantos monumentos y tantas personas que llevan el nombre de Lidice, que parece increíble cómo penetró la noticia a esta parte del mundo.